Tú eres la razón, amado Rey, mi Señor Jesús Con sus manos en alto, pueblo del Señor, con sus manos en alto Dígale, aquí estoy Señor, porque sólo Tú mereces gloria Sólo Tú mereces honra Dígale, mereces la gloria y la obra Levanta sus manos, levantamos nuestras manos Adorándote Señor, mereces la gloria Y la hombra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagro Y es que no hay nadie con Dígaselo con todo el corazón Y no hay nadie como Tú Dígale, Altís A milagroso ser No hay nadie Padre como Tú Y no hay nadie como Tú Altísimo Señor Adórele, abres, abra sus bocas Abran sus bocas esta noche mis hermanos Y adórale a Tu Señor Dígale, abres, 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 Que se escuche su voz Altísimo Milagroso No, no hay nadie No hay nadie como tú Y altísimo Milagroso salvo No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y es que no hay nadie No hay nadie más Que pueda saciar tu sed Mi hermano y mi hermano Hoy abre tu corazón al rey de reyes Y dile con todo tu corazón Que él merece la gloria Vamos, vamos, adorale, dile Mereces la gloria Dile Y hoy levanta Adora Escucha a tu iglesia agradecida, Señor Mereces la gloria Hoy levantamos nuestras manos Adorándote Dile una vez más Mereces la gloria Dile con todo el corazón Y la honra Solo tú, hermano Hoy levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Y mereces la gloria Solo tú Y la honra Hoy levantamos solo a ti Nuestras manos Y adorándote, Señor Y altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No lo hay Y no hay nadie como tú Y altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Dilo más fuerte Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Dile con tus propias palabras, pueblo Padre, no hay nadie como tú Y no lo habrá Por eso te adoro Por eso te canto Por eso te alamo Por eso te adoro Por eso te exalto, Señor Porque no hay nadie como tú Oh, toda la gloria Y toda la honra Es para ti Dile esta noche al Señor Que es solo él Que es solo él Que es solo él Que es solo él Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres santísimo Ah, tú eres todopoderoso Milagroso Jesús Alguien puede aplaudir el poderío Y majestad del Señor Esta noche Aleluya Alguien trajo sus palmas esta noche Mereces la gloria Dígale Y la honra Hoy levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces gloria Y la honra Hoy levantamos nuestras manos Y adorándote Señor Y adorándote Señor Mereces gloria Mereces gloria Y no hay nadie como tú Tres majestad del Señor No hay nadie como tú Dile Altísimo Mereces gloria No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Alguien lo confiesa con su boca esta noche No hay nadie como tú A ver la palma más fuerte esa noche mi hermano Alabe, alabe con todo el corazón Venga la palma Adórale con todo el corazón a tu Señor Y te deseas gloria Y la honra Hoy levantamos nuestras manos Y adorándote Señor Y me deseas gloria Y la honra Hoy levantamos nuestras manos Y adorándote Me ayuda con el corazón esta noche Y no hay nadie como tú Es el mando Alabe con tu alma Y alguien esta noche trajo un grito de júbilo Milagro de Jesús Milagro de Jesús No hay nadie como tú Y a ti Milagro de Jesús No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Por eso cantamos Por eso cantamos Por eso cantamos Por eso cantamos Apláudales y cansancio A mi hermano Gloria al Señor ¿Cuántos están contentos Que digan un fuerte amén Amén Un fuerte gloria a Dios Aleluya El nombre de Dios Se ha exaltado Por los siglos de los siglos ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El día de hoy Venimos aquí A adorar a Dios A brindarle A unirnos Para darle a Dios Acción de gracias Porque sólo Él Es el único digno Hermanos Sólo Él Es el único Bueno Dador de la vida Y todo lo que tenemos Es gracias Y gracias a Él Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Mis hermanos Una vez más Qué privilegio El poder estar unidos Exaltando el precioso Nombre del Señor ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos están gozosos Mis hermanos? Ah bueno Ya me había asustado Yo pensé que estaba A usted algo enojado Esta noche Pero no Dios bendiga A nuestro humano Pastor Miguel Chacaj Dios bendiga A nuestro siervo Y al Señor De esta amada iglesia A nuestro humano Pastor Noé Chacaj También que está En esta oportunidad Dios bendiga Al siervo Y a todos los pastores Que están presentes Logré escuchar por ahí Que había un par de pastores Más acá Que el Señor bendiga A los siervos Perdóneme que no me sepa Sus nombres Que los siervos Del Señor Que el Señor bendiga Grandemente En esta oportunidad Amén ¿Cuántos quieren seguir Cantando el nombre del Señor? ¿Cuántos quieren seguir Cantando el nombre del Señor? Solo nuestro hermano Allá en Estados Unidos Se está gozando Ese que está acá presente No se está gozando Mi hermano ¿Qué pasó? ¿Cuántos se quieren poner De pie todavía? A ver pónganse de pie Por favor Anímese esta noche Mi hermano ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? Que se ponga de pie Esta noche Vamos a cantar El nombre del Señor Con toda libertad Amén ¿Cuántos quieren cantar El nombre del Señor? Aleluya Aleluya A ver los jóvenes Por favor Se ponen de pie Dice que La juventud Tiene ese gozo Y esa fuerza Para exaltar El nombre del Señor El día de hoy Lo vamos a demostrar Que tenemos todavía eso Amén De adorarle a Dios Amén ¿Cuántos están de acuerdo Con nosotros Para alabar a Dios? No, no, no Que se escuche ¿Cuántos están de acuerdo Con nosotros Para alabar a Dios? Aleluya Amén Un grito de júbilo No, un grito de júbilo Aleluya Eso Le hago la palma A ver Pero la palma acá Eh 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 Conozo y alegría En el cuento En muchas aguas Me escucha aquí Trae sanidad Trae libertad Con su salvación Y es el río Del Señor Que nace en tu corazón Nunca se secará Y esta ciudad Se secará Cuando Dice Gloria a Dios Alguien tiene que estar Listo para recibir El río de Dios Y la sangre Dice Yo canto en el río Yo canto en el río En el río En el río de Dios 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 Yo canto en el río Yo canto en el río Yo canto en el río En el río de Dios Y en el río de Dios Y en el río de Dios Dice Hay vida en el río de Dios Hay vida en el río de Dios Soy gozo en el río de Dios Soy libre Libre En el río de Dios Yo danzo en el río Dice Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Y en el río de Dios Una vez más Yo danzo en el río Yo danzo en el río Y en el río de Dios Dígalo Y en el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río Es que, ¿sabes? Decimos tener gozo Pero casi no se escuchan Yo quiero que nosotros Lo hagamos una vez Y ellos lo escuchen Y así se lo aprendan Y lo canten de nuevo Escuchen las letras Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Y en el río Se le quedó A ver ahora ustedes Y yo danzo en el río Yo Qué bonito Y en el río Una vez más Una vez más Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Y en el río de Dios Ahora todos Todos, 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 todos Dice Yo danzo en el río Yo danzo en el río Y en el río de Dios Salta para Cristo Salta para Cristo Salta para Cristo Meregueros tropicales Milagros de Jesús ¡Gracias! 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 Es que Sabes El río de Dios Trae sanidad Y trae sobre todo ¿Sabes qué? Libertad ¡Amén! ¿Cuántos tienen libertad Esta noche? ¡Aleluya! No, no, es en serio ¿Cuántos tienen libertad Esta noche? ¡Aleluya! Yo quisiera que de verdad Miren Tenemos libertad Decimos y ya nos sentamos ¿Qué pasó mi hermano? Tenemos libertad Decimos y ya nos sentamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los que se sentaron? Por favor Pónganse de pie Pónganse de pie Y la juventud La juventud Yo quisiera ver la juventud ¿Será que la juventud Se puede pasar a este lugar Para que exaltemos al Señor Con libertad? ¿Dónde está la juventud? Todos al frente Todos al frente Aquí a la vara de Dios Acá al frente Véngase con toda libertad Demostrar la libertad Que Cristo nos ha dado Libertad Que en Cristo tenemos ¿Cuánto lo puede creer? ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¡Aleluya! Véngase, eso es Eso es, eso es Si usted todavía está por allá Cáles a un compañero Y dígale Ey, venite Que vos No te vas a quedar Sin esa libertad Y sin danzar Y sin estar en la presencia De Dios Amén ¡Aleluya! Vamos a cantar Con toda libertad Esta noche ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Alguien trajo Un grito de júbilo? ¿Alguien trajo Un grito de júbilo? ¡Cantamos! Vaya con su palma Y la iglesia también aplaude Esta noche Dice Aplauda fuerte ¡Alegría! Esas palmas Esas palmas Escuchan a Dios A ver Hoy puedo danzar Con libertad ¿Por qué? Porque soy su hijo Porque soy su hijo ¡Dios! Hoy puedo danzar Con libertad Con la manita arriba Con la manita arriba Porque soy su amado Porque soy su amado ¡Haga eso! ¡Eh! 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 ¡Adance! ¡Alaba con alegría y rechaz! Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Su río Sanidad En las aguas Podemos danzar Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Y hay sanidad En las aguas Queremos danzar Hay libertad En la casa de Dios ¡A ver! ¡Sí, señor! Hay libertad Hay libertad ¡Sí, señor! Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¡A alguien dice aleluya! ¡A alguien dice gloria a Dios! ¡A alguien dice gloria a Dios! ¡A quien dice gloria es! ¡A alguien dice gloria a Dios! ¡A alguien dice glori a suność! ¡No a alguien dice gloria a su pueblo! ¡G scoring, duloria a su vez! ¡A alguien dice gloria a su�ек! ¡A alguien dice gloria a suerte! Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Y hay libertad Y viene el mamón Porque en Cristo somos libres Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Una vez más Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Somos libres, libres, libres Somos libres por su sangre Libres hoy, dígalo Somos libres, somos libres Por su sangre y libres hoy Un grito de jubilación, un grito más fuerte Gracias, señor Te adoramos, Señor Recibe todo el amor Es que Cristo, Cristo nos ha dado libertad, Luis Cristo nos ha dado libertad para orar al... Cristo nos ha dado libertad para gritar No, 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 ellos no lo escucharon Cristo nos ha dado libertad para gritar Amén, gloria a Dios Dígale a su compañero El día de hoy No te vas como entraste Dígaselo, el día de hoy No te vas como entraste Hoy te vas gozoso Y sin demor alguno Porque Cristo ya nos hizo libres Porque Cristo ya nos hizo libres Alguien lo tiene que creer Cristo ya nos hizo libres Alguien lo grita Gracias, Señor Sabes, Dios El día de hoy no nos trajo por casualidad No nos trajo a milagros de Jesús A nuestros hermanos No nos trajo por casualidad El día de hoy Dios hace dos mil años Cuando daba su vida en la cruz del Calvario Sabía que ibas a estar acá Porque Dios te iba a liderar Y te iba a ser libre De todo temor Te iba a ser libre de toda esclavitud En el nombre de Dios ¿Cuánto lo cree? No, 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 no A ver Los de atrás ¿Cuánto lo cree? ¿Cuál? Puede levantar su mano Y decirle a Dios Yo ya no soy más un esclavo Yo ya no soy más un esclavo Hoy yo soy tu hijo Yo arrebato mis bendiciones Yo arrebato todo lo que el diablo me ha robado Hoy yo confieso Que soy tu hijo Alguien lo tiene que creer Alguien lo tiene que creer Si Tú eres el poderoso Señor La iglesia entera cierra sus ojos esta noche El pueblo de Dios cierra sus ojos esta noche Y agradece a papá por tantos favores Confesamos que en Jesús hay victoria Levanta tu mano fuerte Y dile a Jesús en ti tengo victoria Y ya nunca más seré esclavo del temor Amén Ya no somos esclavos del temor Cantémoslo con todo el corazón Me envuelve el sol Me envuelve el sol Con una canción Me lo olvidaste Tu amor Cantas mi libertad Y en mi adversidad Hasta que huya el temor Alguien lo tiene que confesar Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Aquí están los hijos de Dios Aquí están los jóvenes Que arrebatan sus bendiciones ¿Cuándo lo puede creer? Te adoramos Señor Y desde el vientre fui Y desde el vientre fui Escojito en ti A ti no te llamó cualquiera A ti te llamó Me llamó el amor Amor Ya no aguanto en ti Recibido en ti Soy tu sangre Díganle al Señor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Más fuerte Dilo con convicción Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Levantemos la mano y vamos Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Y yo soy hijo de Dios Todos los asesinos Dilo con convicción Ja no soy un esclavo del temor Somos hijos de un Dios eterno Y el que cuida de ti Ya no somos esclavos Fue este amor Toda ansiedad se fue Todo problema se fue Abriste el mar para que yo camí Tu amor hago todo el timor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy Una vez más Abriste el mar para que yo camine Tu amor hago todo el timor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Por su sangre amada Yo soy hijo de Dios El día de hoy tenemos que recobrar nuestra identidad El día de hoy tenemos que recobrar lo que hemos perdido Aquí hay jóvenes, aquí hay adultos que han perdido su identidad Muchas veces como humanos nos dejamos llevar por todo lo que estamos pasando Pero hoy Dios te dice estoy aquí Estoy aquí porque no cierras tus ojos porque no cierras tus ojos y levantas tu mano y dile Señor en ti recobro mi identidad en ti recobro todo lo que he perdido Yo ya no soy esclavo del temor Ya no soy esclavo del temor Ya no soy esclavo del temor Alguien lo tiene que creer Alguien acá lo tiene que creer Allá en casa Hoy Dios te dice yo estoy contigo Hoy Dios te dice yo estoy contigo Aunque estés en momentos de tribulación Aunque estés en momentos de tribulación yo estoy contigo Cuantos le pueden dar una ofrenda de palmas a Dios y decirle papá Aquí estamos Señor, aquí estamos amados Alguien tiene que creer esta noche Hay personas que están comenzando a sentir la presencia de Dios Hay personas acá que están comenzando a sentir la presencia de Dios Y Dios te dice eres mi hijo Eres mi hijo Eres mi hijo Eres mi amado Eres mi amado Eres mi amado Y yo solo sé Soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre Yo quisiera que lo dijeras con todo tu corazón esta noche Dilo con convicción Y yo solo sé Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Aquí está el Padre abrazándote Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Y yo solo sé Y yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo soy su hijo 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 Y él es mi padre Y yo soy su hijo Y yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Hay jóvenes aquí que sus padres los han despreciado Yo no sé por qué estoy diciendo eso Pero para alguien tiene que ser esta palabra Hay jóvenes aquí que por su propia familia Han sido despreciados Músicos acá que por sus propios compañeros Han sido despreciados Pero tú tienes que agarrarte de él Tú tienes que agarrarte de él y decir Que yo soy su hijo Yo soy el hijo del amado Yo soy el hijo de todo No son tu encuentros Y ya no soy Yo soy hijo Todo el grupo canta Y ya no soy un Que se glabó en el temor Con tu mano arriba Diciéndole Confesando victoria Ya no soy yo Hoy cadenas están siendo rotas Yo soy hijo de Dios Y ya no soy yo Esclavo del amado Yo soy hijo de Dios Ya no somos esclavos del temor Continúa con tus ojos cerrados Joven señorita Somos redimidos por la sangre del Cordero Somos amados Somos amados del Señor Hoy te agradecemos por tantos favores Tanta bondad y misericordia No nos has atraído con tu amor Nos has atraído con tu amor Señor Sigue adorando a tu Señor Sigue adorando a tu Señor Sigue adorando a tu Señor Solo queremos agradecerte Solo queremos adorarte Abre tu boca Abre tu boca pueblo del Señor Y agradece al Padre Que tu oración llegue hasta el trono de la gracia Sigue adorando a tu Señor Oh Señor Oh Señor Tú me has dado un nuevo corazón Gracias Padre Dile Mira Me diste una nueva vida también Llenaste 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 mi vida De gozo y de paz Por eso Yo te canto Te alabo Con mi corazón Dígaselo con todo su corazón Esa noche pueblo Dígale Como Como Toda la iglesia canta Si tú me has dado Jamás Jamás Habría encontrado ¿Cómo podré pagarte? Dile con todo el corazón Como podré pagarte Señor Y como podré pagarte Si tú me has dado la vida Que yo jamás Habría encontrado Señor Es como tenemos Con que pagarte Señor Abre tu boca Abre tu boca Y agradece al Señor Cantando Y sabes una cosa Señor Yo te miro Y mi corazón Te siente también Moriste Vilmente en aquella cruz Por mí Tú me diste Nueva vida Llenaste un vacío Y mi ser ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida Que yo jamás Habría encontrado ¿Cómo podré pagarte? Dígale ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Yo no puedo Si tú me has dado la vida Que yo jamás Habría encontrado Por eso te traigo mi alma Te traigo mi corazón Y lo derramo ante ti Y lo derramo ante ti Solo mi alma Mi corazón Dile ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré? ¿Cómo pude pagarte? Si tú me has dado la vida Jamás habría encontrado Él en todo momento ha cuidado de ti En todo momento pueden pasar los días, los años Y Él ha tenido cuidado de ti iglesia No te ha faltado nada Es por su favor y misericordia Y el Señor es mi pastor Y nada En lugares delicados Sé que Él puede guiarme Por celdas de paz Y junto a aguas de reposo Él siempre me pastora Él comportará mi alma Y me guiará por celdas de justicia Y eso lo dices con todo tu corazón esta noche Y aunque Escucha lo que te dice el Señor Sombra Toda la iglesia canta Yo no te Porque tú siempre vas conmigo Gracias Señor Gracias Señor Ay yo te cantaré Todos los días De mi vida De mi vida Y en tu casa Yo moraré Una vez más iglesia al coro Cantando con todo corazón Dile Y aunque Me calles Sobre Y de muerte Yo no te Veré Porque Tú siempre Estabas Conmigo Y yo te cantaré todos, todos los días hay de mi vida Y en tu casa que yo oraré por largos días Y aunque andes en sombra de valles de muerte El mal no te tocará, el fuego no te quemará Porque Él va delante de ti, iglesia Sigue avanzando, sin temor te dice el Padre Sin temor sigue avanzando Yo cuido de ti, yo tengo cuidado de ti Oh, gracias Señor Y yo quisiera que la iglesia Con todo su corazón le brinde fuerte ofrenda de palma al que vive Toda la iglesia aplaudiendo el nombre del Señor Aplauden Aplauden Te damos la gloria ahora Señor Toda la gloria es para ti Cuántos saben que tenemos el cuidado de un Dios poderoso Cuántos saben que tenemos el cuidado de un Dios poderoso El cuidado de nosotros día con día El guía de nuestros pasos Y debemos tener algo en cuenta Y quiero que eso quede en tu corazón No somos cualquier cosa No somos cualquier cosa Somos hijos lavados por la sangre del Cordero Un grito de Júbilo Aleluya Damos gracias a Dios por este santo privilegio Es un honor estar con ustedes acá Gracias por permitirnos Primeramente a Dios Y a ustedes por cedernos este lugar A Dios sea la gloria Por siempre y para siempre Somos milagros de Jesús Muy buenas noches